Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, Michael. Gracias. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Sí, bien. Mucho gusto, bienvenido. A la hora. Ok, estamos dando pase. Tenemos a Giovanni también. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarle, Giovanni. Marvin, Alejandro. Gaby Calderón. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, estamos a las 21.06 del día 26 del 10. Hemos finalizado ya la semana 3. Y la otra semana vamos a estar, pues, repartidos. Vamos a tener unos días del 30 al primero y cerramos el día 6 de noviembre. Seguimos dando el pase acá, en la sala de espera. Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenido. Igual, un gusto. Igual, un gusto. Ahí estamos, como siempre, presentes. Excelente. Para servirle, un gusto. Igual, gracias. Bienvenido, para servirle. Gracias. Paula Hernández. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle, bienvenida. Igual, un gusto. A la orden. Gracias. Ok. Christy Ochoa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si será mi internet. Un poquito cortado, espero que... Pero aquí estamos conectados. Muy amable. Bienvenida. Un gusto saludarle. A la orden. Ok, tenemos 11 conectados. Vamos a esperar ahí. Cuatro personas para obtener, pues, el mínimo requerido. Este día vamos a hablar de promocionar. Hay muchos mitos, muchas leyendas. Pero hoy vamos a hablar de promocionar. Ok, gracias, Paula Hernández, por notificar. Espero que se mejore. Y gracias por notificar ahí sobre su estado de salud. Muy amable. Nasi Martínez, ¿qué tal? Tenemos a 11 personas todavía. ¿Cómo están? Dora Alicia, buenas noches. Buenas noches para todos. Un gusto saludarle, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Ok, se siguen conectando. Estamos, pues, 11 personas. Nos faltan cuatro. Para tener el mínimo requerido. Para tener el mínimo requerido. Vamos a ver en el WhatsApp. Quienes se reportan. Por ahí están pendientes. Ajá. Ok. Aún seguimos. 11. Nos faltarían cuatro personas. Por ahí Jennifer notificando inconvenientes para asistir. Muy bien, este, vamos a ver promoción, pero tenemos que tener el mínimo requerido. Nada más les puedo decir de que promocionar a veces se puede dar una confusión. Ya les voy a explicar por qué se confunde entre tácticas de venta o estrategias de venta, que es la promoción, que en realidad le compete, pues, al marketing, a parte de promoción. Es la cuarta P del marketing. Y tiene que ver con el impacto positivo de nuestras marcas, ¿ok? Ese impacto que es necesario nosotros marcar la diferencia haciendo una buena promoción. Y ojo para los emprendedores, que no es bajar precios, no es hacer descuentos. Obviamente, repito, es técnicas o estrategias puramente de la venta. Pero al principio, prácticamente la verdadera promoción es la que nos ayuda a poder nosotros poner así, en primer término, nuestra oferta. Y tampoco oferta es que yo le estoy dando dos por uno, o que le estoy dando cierta, cierta ganga, como decimos en buen salvadoreño. Y no, ¿verdad? La oferta es qué vendo, qué tengo para ofrecer. Esa es mi oferta, qué tengo, qué vendo. ¿Sí? Y en especial los emprendedores, a veces nos abogamos por saturar disque de promoción o de oferta. Cuando en realidad, pues, lo que tenemos que hacer al inicio es saber promocionar mi oferta. Que la gente se dé cuenta qué vendo, qué hago, para quién. Muy bien. Tenientes Jaime, Tania y Gabriela. Jaime ya está conectando. Hola, adelante. Ya casi completamos el cupo. Nos faltarían siempre cuatro, según acá, porque sabemos 13, son 11 participantes y dos del equipo acá de Inglés Corporativo. Según, pues, escribían por acá, de los que ya estamos con el compromiso, faltaría Tania. ¿Quién más? Vamos a ver. Ok, faltaría... Bueno, Jaime ya entró, Gabi Alvarado, no sé si ya logró ingresar. Y gracias por poner presente. No se les olvide poner presente, por favor. Bueno, Jaime ya se reportó. Marvin ya puso en el chat. Los que no lo han hecho, pongan presente en el chat de Zoom. Nancy Martínez, creo que ya se había reportado. Y Gabi Galdámez. Tengo a Gabi Calderón y Gabi Galdámez. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Hola, Estefani, ¿todo bien? Todo bien, miren. Ya, listos para empezar. A la orden. Vaya, fíjense que según mis datos de la memoria, Paula Vanessa estaría pendiente. Ahorita Gabi Alvarado, ahorita se va a conectar. Llegaríamos a 13 personas, faltarían dos. Ya estamos a las 21.13. No sé si Tania estará en camino. Y Jennifer, pues que has tenido un inconveniente para poder conectarse. Ok. Saludos. Ok, Tania ya, ahorita, gracias a Dios. Llevamos a 14 personas. Ok, solo que se reporte Tania. Buenas noches. Gracias, Giselle. Hola, hola. Ok, Tania, que ya se reporta. Ok, Pablo y Jennifer, sí, reportaron inconvenientes. Muchas gracias. Entonces, ¿me da el aval? Ok, iniciamos. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas. Ahorita solo terminamos de escribir por acá. Mensajes. Y vamos a presentar. Gracias, Aysel. ¿Me avisa Eduardo cuando esté el texto mostrado? Ya se mira. Muchas gracias. Muy bien. Tácticas para promocionar productos, servicios y ofertas especiales. En primer lugar, no es tan fácil meternos en el mundo de las ventas porque creo que lo primero que tenemos que hacer es la pena. Ahorita que acabo de expandir ahí la pantalla, pues saludos a Irma, un gusto y un placer. Gracias por asistir. Ok, fíjense bien. Vender no es fácil, o sea, no es solo decir, ok, yo a mí se me ocurre poner a la venta en productividad y ya estuvo. Que eso es como la primera mito o primera mentira que hay que disipar, el decir que las ventas son fáciles. ¿Por qué? Porque quieras o no, nosotros en la evolución del ser humano, imagínense pues de la recolección de frutos que nos cuentan en historia, ¿verdad? El ser humano pues comía frutas, luego sembrar la tierra, luego la cacería, luego ir a alta mar, a pescar, o sea, no ha sido fácil. De hecho, a veces uno cuando lee las cosas literales, ahí es donde nos confundimos porque uno puede leer un par de líneas y decir, wow, este autor bien rápido logró lo que dice en este libro y es mentira, puede haber pasado 20 años para escribir lo que dice en el libro y lograr ciertos resultados. De igual manera, pues en ventas, vamos a lograr nosotros de la noche a la mañana tener una presencia, tener un reconocimiento y sobre todo que creo que lo más importante es tener confianza y credibilidad en las audiencias, ¿ok? Para muestro un botón, imagínense Eduardo José, ¿cuánto sería la data de la institución a la cual representa? Sería 5 años, 10, 15, 20 o más. ¿Por cuánto andamos, Eduardo, para empezar a contextualizar la sesión de ahora de la promoción? 59 años tiene la universidad. 59. Ok, estamos a medio siglo. ¿Cuál es la hora? Sí, comenzaron por 1954 y hasta el momento siguen vigentes y están aplicando la metodología que se tiene actualmente, modalidades presencial, virtual o dual. El alumno puede estudiar dos años, digamos, de forma presencial y los restantes de forma virtual, por ejemplo. Ah, ok. Tenemos ahí doble forma, ok. Excelente, imagínense, estamos hablando de increíble, la verdad, la cantidad de años. Imagínense que ya hay un recorrido bastante fuerte, ¿verdad? De igual manera, creo que todos los de la audiencia, algunos van a estar quizás en esa. De hecho, tuve en otro curso que era específicamente de ventas, hace más de un mes, tenía una empresa que andaba por 44 años, 45. Ahora, imagínense que eso nos da un prestigio y nos da un compromiso. Pero, ¿qué pasa con lo que es, imagínense, la promoción de productos y servicios? Hay diferentes tácticas. Les voy a contar algo, porque quienes no vienen del mundo del marketing, de repente las van a encontrar como, o sí las conocemos, pero no las conocemos de manera, tal vez, mercadológicamente. Empecemos. De las siete que les voy a mencionar, unas han ido, pues, naciendo paso a paso. Vamos a ver la primera. La primera es prácticamente el boca a boca, ¿ok? Y ese boca a boca tiene mucho que ver con la publicidad tradicional. Es decir, cuando ya aparece la imprenta de allá por Johannes Gutenberg, en 1500, empieza toda la publicidad que ya venía boca a boca, y obviamente va la publicidad escrita, la publicidad impresa. Y llegamos quizás hasta el año 1800, imagínense, 300 años, con la publicidad impresa. Esa es la primera táctica, la primera técnica para poder dar a conocer. Y muchos me dirán, pero mire, hoy ya estamos modernos, y quizás de las últimas que aparecen, que están en el listado que les voy a dar, serían las redes sociales. Pero bien, vamos con la imprenta. ¿Qué pasa allá por el 1900? Empieza la revolución, obviamente, en 1800, 1900, la transición del ferrocarril, la electricidad, y todas las líneas de cableado. Nace, pues, allá por los 60-70, los pininos de la comunicación telefónica. Entonces, de ahí empieza a aparecer la publicidad por medios tradicionales. Primero la impresa, boca a boca la impresa. Yo iba a entregar papeles, iba a entregar así a carteles, ok. Luego viene la segunda, es la media, así como se oye, media. Pero no la media que usan las chicas cuando trabajan y se ponen las medias de ciertos colores. No, media significa la publicidad un poco ya moderna para la época entre, imagínense, ya por los años de 1940-1950, empieza la radio. Y también, pues, empieza la televisión, ok. Y, obviamente, como la publicidad que ya veníamos de boca a boca y la publicidad impresa, ya venía lo que era la parte de, fíjense bien, los periódicos. Y ya pasamos de un periódico antiguo, materiales de antaño. Entonces, obviamente, ya viene ahora, pues, los formatos un poco más modernos, donde ya, pues, se incluían revistas con un tipo de papel que quienes trabajan en publicidad saben que es el papel cuchera, ¿verdad? Y etcétera, diferentes tipos de, incluso la publicidad impresa, pues, fue cambiando a, ¿a qué? A diferentes formatos, por cut, cartulina, cartoncillo, de todos los papeles que se pueda imaginar. Y así, hasta llegar, pues, a la década de los 90, 95, que va la tercera, ya empieza a aparecer la parte del internet. ¿Vamos bien? Esto es un poco de contexto histórico, para que no venimos como del timeline del marketing o de la venta. Entonces, impreso, media tradicional, que sería radio, televisión, pero, obviamente, mejora en esa segunda el periódico por los diferentes tipos de papel y los otros formas de imprimir. Ok. Luego tenemos la aparición, pues, ya de la web. Empiezan esos pininos de la web. Y de esas tres, nos vamos a saltar las otras cuatro, que prácticamente la cuarta es las relaciones públicas. Porque, como ya había crisis en los periódicos, crisis en la televisión, crisis en la radio, las relaciones públicas vienen a complementar como la mitad de esas estrategias que yo les voy a mencionar. Ok. Ya llegamos a las relaciones públicas. Y la web, lo que hace, que es la quinta, ahí va, entre cuarta y quinta. Esta tenemos lo que es, pues, empieza a evolucionar el marketing digital, porque ya aparece desde el 95 el Inter, el 95 hasta el 2001, 2002, empieza a revolucionar la web. Ya no web 1.0, sino que es la 2.0, 3, 4, hasta llegar a la que estamos ahorita, la 5.0, que ya es la inteligencia especial. Entonces, tenemos las redes sociales, y de ahí se desprenden, pues, las número 6, todo lo que tenga que ver con marketing de contenido. En tiendas y marketing de contenido, audios, música, no nos confundamos, audio, pues, el formato de audio, música, obviamente, composiciones musicales, y el video como algo poderosísimo. Y tenemos luego, pues, con ir de la mano las redes sociales, obviamente algo que no ha desaparecido desde la web, que es el correo electrónico, ¿verdad? Ese, hasta el momento, se va a mantener mientras, pues, las empresas necesiten formalidad y mandar, pues, correos electrónicos. Por ahí tenemos como que las siete más básicas. Y de ahí se desprenden otras más, que pueden ser, por ejemplo, marketing o trade marketing. El trade marketing es un marketing de experiencia, de la gente, no sé si los que somos old school, creo que fuimos súper fan de la famosa Consuma. Levantenme la mano quienes conocieron y visitaron Consuma en la feria internacional, el Centro Internacional de Ferias y Comerciales, ¿ok? Entonces, el trade marketing, obviamente, todavía se maneja, con marketing de experiencia, y ahí podemos ver todas las marcas. De hecho, hay marcas energizantes que aprovechan un marketing de experiencia, de aventura, de adrenalina pura, deporte extremo. Entonces, ¿qué quiero decirles ahora? Que ya tenemos ese listado, y yo digo, y ahora cómo lo aplico en una estrategia de clientes. Veamos por acá. Fíjense bien, voy a ver lo primero, listas de contacto. Cuando yo tengo mi lista de contacto ya depurada, yo puedo decir, hay clientes que no le puedo llegar boca a boca, le puedo llegar a través de todas las estrategias que les dije yo, le podemos llegar con relaciones públicas, ¿ok? Hay clientes que le podemos llegar de manera, por ejemplo, muchos me dicen, los pymes, a mí me dicen, mire, yo no tengo para pagar un canal de televisión, una pauta en televisión o una pauta de radio. ¿Qué creen que podemos hacer ahí cuando no tenemos presupuesto para llegar a ese formato? No sé si alguien ha tenido experiencia, y yo les voy a contar cuál ha sido mi experiencia con negocio cuando no tenemos presupuesto para pagar pauta de radio y pauta de televisión. ¿Algún comentario, alguna experiencia? Adelante. Tengo a las dos Gaby, Gaby Estefany y Gaby Aby, le voy a decir. No sé, Estefany, si has tenido alguna experiencia, porque en otros cursos, por ejemplo, tuve un curso de venta y tuve dos personas que eran locutoras, un caballero y una chica. ¿Comentarios? O no sé si alguien ha estado acá en el mundo de radio y televisión. No, a lo personal no he tenido ninguna experiencia relacionada con eso. Pero le llamaría la atención cómo pautar, imagínese, Gaby, cómo puedo yo aparecer o aprovechar una oportunidad de poder hacer un hack ahí, un hack como los hackers, para poder meterme por ahí. No sé si les gustaría que les revele algunas ideas o cómo pudiéramos aparecer. Sí, realmente sí sería bastante interesante, pues es otro medio para tener interacción con la audiencia. Creo que suena bastante bien. Empecemos. Ok, vamos a empezar con el círculo cercano. No sé si en su zona, Gaby, todavía hay... Hoy, obviamente, las grandes multinacionales se han comido el mandado a los canales locales. No sé si todavía en su localidad tenemos un canal local o no ha existido. Canal local eran aquellos que transmitían una señal corta para cierto radio por cable, pero cable local, que solo abarcaba dos colonias o X cantidad de territorio. Pues realmente me conozco. No, no se preocupe. No se preocupe. Yo aquí, pues, estamos en familia y les pregunto, pues, solo para saber. Ok, les digo porque en un momento, en El Salvador, y sí puedo mencionar el nombre, que al final lo compró un monstruo y tampoco puedo decir el nombre, pero había una marca de cable que fue muy famosa. Tuvieron varias en El Salvador. Entonces, ellos tenían derecho de poder transmitir hasta cierto nivel, ¿verdad? Porque había señal de cable y la señal abierta, que siempre ha estado. Obviamente, cuando hablamos de señal abierta, los canales tradicionales de Antaña. Pero bien, en esas tres vías, cable local, canal tradicional, o cable de televisión satelital, una de las estrategias que se puede utilizar es la siguiente. Fíjense bien, por ejemplo, en el rubro que estamos, yo una técnica que siempre utilicé fue la siguiente. Siempre empezaba a llamar a los presentadores de ciertos programas y, obviamente, a veces le dicen sí, a veces le dicen no. Entonces, yo empezaba a llamar. ¿Cuándo se me daba la oportunidad? Imagínense, de cinco minutos en alguno de los programas, como repito, señal abierta, señal, este, ¿cómo se llama? De cable local o cable satelital. Sí se nos permitía, al menos que, pues, yo me recuerdo, solo pudimos estar en canal ocho, aquí en Sonso estuvimos en un canal que era de señal abierta, que era un canal sesenta y siete, y estuvimos en cables locales. ¿Pero qué hacíamos? Contactaba, pues, a los programas que yo sentía que sí me podían abrir las puertas, por ejemplo, de la sección de turismo, la sección de social, y entonces yo hacía tres vales. Y esos tres vales, pues, íbamos y una vez al mes, pues, si me abrían las puertas, hacía lo que era la rifa de tres vales por consumo de X cantidad de dinero. Pero, obviamente, pues, aprovechábamos de contar en esos cinco minutos un poquito de un aporte a la sociedad, es decir, a los públicos de ellos, y les hablar, por ejemplo, hey, se acerca esta temporada, ¿qué destinos turísticos pueden visitar? ¿Ok? Esa era una. La otra, ¿qué recetas se pueden compartir? ¿Sí? Por cierto, una de nuestras compañeras fundadoras de una marca para la cual yo trabajé, ella llegó, gracias a Dios, a un nivel que luego incluso estuvo en uno de los canales deportivos, porque iba a presentar recetas que se podían hacer en la casa, ¿verdad? Y que era la temporada del, de hecho, hay un, para el Mundial 2002, hay un cóctel que así se llama de la marca, Minuto 2002, por un programa que estaba en cierto canal y se aprovechó. Entonces, ahí podemos hacer, si tenemos cable local, ir a participar en un, en un, una, una franja que le puedan permitir ir a ofrecer algo, y eso, créanmelo, es una forma de poder ir a media tradicional, ¿ok? Luego, pues, en radio igual, voy a hacer la misma dinámica para ir a dar a conocer. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, ¿cuál es la ventaja? Vamos a publicitar, que se llama publicidad o marketing, y luego, pues, ya nosotros entramos, que hoy, pues, la razón de ser de este curso es WhatsApp, es decir, vamos a aprovechar que sí o sí ir a hacer el llamado a la acción, que para que la gente no se quede con curiosidad, lanzamos al aire, pues, lo que es nuestro WhatsApp, que antes era nuestro número telefónico o algún correo electrónico, que era la única forma de dejar nosotros como la huella en ese medio y nos expandíamos a un nivel bastante considerable de audiencia. ¿Pero cómo? Pues definiendo nuestros contactos y ver, pues, los intereses, preferencias y comportamientos, ¿verdad? Nosotros teníamos definido y decíamos, ok, para clientes corporativos se acerca la temporada navideña, les invitamos, pues, a que reserven su menú ya para las familias, les tenemos un lugar de sano esparcimiento y como que yo ya llevaba bien mapeado mis públicos más fuertes, que era turismo, corporativo, familia y, pues, personas de capacitación, ¿verdad? Y ahí lanzaba el mensaje y dejábamos el número de teléfono para empezar ya a hacer la medición del impacto que teníamos a través de esa campaña. Y luego, pues, nosotros que ya tenemos el uso del WhatsApp nos puede funcionar muchísimo porque hoy creo que todo el mundo pues sabe que a través del WhatsApp podemos tener un acercamiento directo a través de llamadas, audios, imágenes, podemos compartir o sea, una amplia gama que nos permite lo que es el WhatsApp. Eso sumado, pues, al comportamiento de compra, ¿verdad? Las audiencias tenemos que saber que las vamos a organizar por comportamiento de compra. Tiramos el atarrayazo en los medios que ya mencioné. Hoy que tenemos las redes sociales, pues decir, lanzo mi anzuelo, lanzo mi atarraya a través a través de las redes sociales. ¿Cuál es el comportamiento de compra de mis clientes? ¿Será que me compran una vez al mes? O si me compran una vez al mes, ¿será que pagan con tarjetas de crédito? ¿Será que pagan con efectivo? O, por ejemplo, los corporativos, hubo una época, pues, obviamente, que sí o sí se pagaba con cheque. ¿Cuál sería ahora el sustituto del cheque? ¿Cuál es el comportamiento ahora? ¿Alguna voluntaria voluntaria? ¿Qué sustituyó al cheque ahora desde la pandemia? Adelante. Transferencia. Exactamente. ¿Pero qué fue lo que dio el auge para que las transferencias se volvieran virales y se volvieran ya según la necesidad ahora? Y ya el cheque, pues, como que no mucho, comentario. No sé si las apps que sacaron los bancos. Exactamente. Viene, fíjense bien. Viene el banco, las aplicaciones. ¿Qué más podemos agregar? Para que vean cómo va el entorno, cómo podemos ver los comportamientos de los consumidores. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene conocimiento del POS o POS en sus negocios? Sí, yo lo manejo. Ok. Pero si han fijado que ya no se quedó el POS, que por lo menos yo manejé por muchos años, 10 años, en el restaurante, pero yo me fijo ahora que ya no hay un solo tipo de POS. ¿Cuáles han sido los cambios? Está el POS, el inalámbrico. Ok. Bueno, las diferentes formas de pago también que hoy existen, que antes no estaban, que algunas, algunos bancos ofrecen. Ok. quiero ver. No sé qué más, porque, bueno, yo en el, en el trabajo siempre mantenía, en el anterior tenía uno inalámbrico y tenía uno de cable y la ventaja, ¿verdad? Y de ventaja, creo yo, de ambos, es que el de, el inalámbrico se descarga bastante rápido y quiera si o no, al final siempre hay que tenerlo a veces conectado y por el wifi igual, la ventaja de ese que digamos, se nos va la línea, lo que es en el trabajo, uno con su teléfono lo puede conectar para que tenga, pueda seguir funcionando. En cambio, el otro, si se va la señal del teléfono, del internet, perdón, ese sí no hay forma como de volverlo a conectar, pero, a veces siento que es un poquito más confiable y de ahí sobre la forma de pago, no sé si habría algo más. Cómo no, estamos en POS, usted lo dijo muy bien, hay varios formatos, obviamente, pues, uno sabe que las tarjetas, pues, de antaño y que son, pues, las más fuertes son dos o tres marcas, ¿verdad? Como, como los íconos, o las que son íconos. Ahora bien, también le vamos a sumar lo que son, pues, la parte de transferencias que ya lo dijeron, las apps que están más que de moda, son una necesidad. También tenemos ahora otros métodos, porque en el comportamiento de compra, fíjense que algo que yo he notado es que a veces no se adapta nuestro modelo de pago a los tipos de audiencia, pues, ahí le podemos sumar ahora también las pasarelas, tanto para e-commerce como también esas pasarelas de pago para muchos emprendedores, hoy se vuelve una alternativa a través del link de pago, ¿sí? A través de correo con cobranza a través del correo o a través del celular, o incluso llegar hasta el nivel de tener ya como ciertos códigos, códigos QR para transacciones específicas, siempre con la seguridad que amerita dicho rubro de las finanzas. También están ahora lo que son como, son unos métodos de pago que eso sí son más para pequeños negocios, creo yo, no sé si usted ha escuchado alguna vez uno que se llama Cubo, creo que se llama, sí, que ya, ese es otro tipo de método de pago que por lo menos aquí por mi casa hay un restaurante pequeñito, ¿verdad? Que es más el emprendimiento del muchacho y un día es casualidad, mira, le digo, se puede pagar con tarjeta, porque no andaba efectivo, sí, me dijo así, la única ventaja de esas que le cobran, digamos, a mí, por lo menos en lo personal, me dijo el muchacho, mira, me dijo, le voy a cobrar 50 centavos adicional, no hay ningún problema, le dije yo así, ¿verdad? Entonces también están esas otras, no sé si habrá, ay, en el trabajo anterior manejaba una, pero no me acuerdo el nombre, que es una aplicación que sirve como para que usted tenga lo que son registradas sus tarjetas de crédito débito y por medio de la misma aplicación usted está generando los pagos, pero la empresa donde usted va tendría que tener también esa aplicación de cierta forma, porque esa aplicación sirve, aunque usted no esté en el local, usted siempre puede hacer el pago. Ok, sí, eso es, las compañías que tienen pasarelas de pago no tradicionales, pero que ellos se encargan de esa adaptación de un cobro, ya sea por celular, correo electrónico, y como usted lo mencionaba, ellos se cargan de esa gestión porque uno no lo puede hacer, pero ellos ya tienen alianzas estratégicas con la banca. Por ahí tengo un comentario muy acertado que, por cierto, hoy ya la mayoría de pagos con tarjeta van con el pago sin contacto, ahí nos escribe en el chat, nos escribe Eduardo, y tiene mucha razón porque fíjense que un dolor de cabeza que representó por lo menos para mí en mucho tiempo fue el tema de la banda magnética de las tarjetas, es decir, en las billeteras pues se daña o las chicas en su cartera o etcétera, siempre había un problema y resulta de que era bien engorroso tanto para el cliente como para nosotros el no poder efectuar porque uno dice sí, acepto, pues el cliente sabe que lleva y no se podía cobrar porque estaba mala y era algo súper súper penoso que en algún momento eso sí fue bien bien como no sé qué palabra utilizar pero es como para decir bien cavernícola más de alguna vez me tocó por ese problema hacer pues llamadas y poncharla con una ponchadora manual y peor cuando no eran grabadas ahí sí era bien complicado pero me detengo por el comentario que sí Eduardo que dice pago sin contacto es decir, ahora tiene ventaja y desventaja pues porque pueden haber hackers que ya hay dispositivos donde le pueden capturar por el sistema de pagos sin contacto ya existen acá no se ha divulgado mucho pero por lo menos en otros países sí ya existen ladrones digitales que sólo se le acercan a usted y si usted la anda pues ahí visible le pueden ya codificar la máquina con su información sin contacto pero bien es un tema aparte qué bueno que menciona él Eduardo porque dentro del comportamiento existen muchas personas que ya no le gusta andar efectivo y resulta de que hay muchas empresas que por política que es parte del comportamiento de compra a través de nuestras estrategias que ya mucha gente ya no usa por lo menos yo soy yo soy uno al que ya no me gusta primero por cuestiones de espacio digamos andar tarjetas andar efectivo y más cuando tiene que ser algún pago fuerte que ahora pues todo lo puede hacer por transferencia y por ahí entonces eso del del comportamiento incluye varias cosas la recurrencia el tipo de producto tipo de variaciones del producto que le gustan de mi marca y que ojo con eso a veces no llevamos también un control o sea uno dice yo tengo mi contacto y una de las ventajas al tenerlo es que al tener un CRM que ya lo había mencionado yo es una matriz donde yo voy tomando apuntes de esos entonces es bien completa una matriz ahora hay muchas empresas que utilizan ya sistemas integrados de CRM y ERP que son como la operación de la eso incluye de los recursos la contabilidad finanzas marketing ventas producción están articulados en un ERP y mezclados con un CRM ¿por qué? porque los administrativos manejan el ERP que es Enterprise Crusoe Planner es decir cómo se organizan o cómo se planifican los recursos repito contables administrativos financieros y en ventas está pues el CRM Customer Relationship Management que que son los vendedores los que conocen pero si no lo llevamos ¿qué sucede? muchas veces pasamos desapercibidos ese comportamiento de compra y eso se vuelve negativo en una insatisfacción acá tengo por ejemplo a Marvin ¿verdad? él está en gastronomía al no tener un CRM y ir midiendo el comportamiento de compra digamos a veces un cliente tiene un gustito un antojito pero como yo por política no lo tengo no lo puedo complacer esa es una dos formas de pago puede ser que ya días muchos clientes me estén insistiendo y me dicen mire y le puedo hacer transferencias fíjense que eso es lo más complicado mucha gente sabe que existen sabe que están las apps pero no las han implementado así que queda como de tarea para muchos de los negocios pequeños el escepticismo o incluso dicen no pero es que me vas a tener controlado porque no sé voy a tener o dinero que no puedo tocar pero definitivamente sí o sí usted los proveedores las tiene que pagar entonces dice un dicho si no cambias con el cambio el cambio te cambia y qué sucede muchas veces no cambiamos con las tendencias y nos vamos quedando obsoletos y nos vamos ampliando nuestra cartera de clientes con lo que ya tenemos por lo mismo pues porque la gente que hace dice no ahí fíjate que ni aceptan tarjeta o ni siquiera te aceptan transferencias o una debilidad que tuvo la lo voy a decir acá pero no mejor no lo digo una de las formas de pago era que había un horario restringido de transferencias hoy si no es que impone una una institución que si es directamente el gobierno si ellos no se hubieran impuesto con la 365 estuviéramos con esa limitante que no se podía imaginar una emergencia de noche o un restaurante funcionando hasta la madrugada hoy sí se puede con porque eso es el BCR el que gestiona esa parte con la 365 es 24-7 y si es efectiva obviamente hay un poquito de tardar sin función incluso los fines de semana y por si fuera poco les cuento que a mí sí me ayudó mucho también con el tema de no voy a decir tampoco marca pero con las famosas carteras o valet como les les decimos en español serían las carteras virtuales ¿verdad? obviamente está el tema bitcoin pero también el tema dólares en virtual entonces sí me ayudó mucho en un momento pues de necesidad digital que ya se pueden hacer esas vinculaciones entre carteras digitales o valet digitales y que se puede también tener una opción sabiendo las políticas las restricciones si se puede entonces me quedo con eso para que reflexionemos si estamos teniendo problemas que al ver por ejemplo el historial de compras yo digo esta semana toda la gente me pidió lo que es uno dice post no lo ponemos porque por la comisión pero yo digo es mejor no perder fíjense porque uno dice eso no pero es que voy a perder tanto por ciento que me cobra el banco por tener un post pero yo digo si ese cliente realmente por dos cosas ya sea débito o crédito es el medio de pago que utiliza pues teníamos que pensarlo y reevaluar si sí o sí lo incluimos en nuestras opciones de pago porque realmente no podemos nosotros decidir muchas veces sobre los clientes ok y acá pues entraríamos ya al tema de ofertas exclusivas códigos de descuento historias de éxito y uso multimedia ¿algún comentario de ustedes que me diga si fíjense que me da miedo por el tema de comisiones el post o alguien me dice si me da miedo la transferencia porque no me va a caer el dinero o no sé alguien que me pudiera comentar al respecto ¿Hola? Tania Hola, hola buenas noches en el caso de nosotros nuestro mayor temor era en pandemias máximo en venta de motocicletas que no eran montos pequeños entonces realmente creaba como ese nivel de desconfianza porque nosotros teníamos que decirle al cliente nos tiene que depositar para nosotros mover la motocicleta digamos de Santa Ana San Miguel o San Salvador entonces el cliente me dice pero que me asegura usted que me la va a traer cuando en diversos bancos dependiendo del banco con el cual el cliente va a cancelar no permite montos máximos de mil dólares entonces a veces los clientes hacían los depósitos pero como que le daba ese nivel de desconfianza y como al siguiente día nos decía mejor voy a solicitar el reintegro entonces era bien tedioso hacer eso porque ya nosotros para cerrar la venta nosotros le decíamos tiene que esperarse 40 días áviles para que el banco le haga el reintegro de lo contrario nosotros no podemos hacer nada entonces era como algo bastante tedioso en esa parte y cuando los clientes también cancelaban en 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 post este habían diversas ventas de motocicletas que le cobraban la comisión por uso de post entonces cuando ya digamos la moto costaba 1500 un ejemplo entonces por el uso de post le iban a cobrar 85 dólares más entonces por qué me van a cobrar más en otro lado me están cobrando menos y de hecho me están haciendo descuentos en la moto entonces era un como un un eso de cobrarle comisión por el uso de post al cliente era como botarnos automáticamente la venta en motocicletas porque a veces con ese banco el cliente tenía acceso para comprar a plazos y con el otro no con otra tarjeta entonces es bien tedioso actualmente todavía trabajar con bancos dependiendo de cómo vayan ellos cambiando las políticas internas en el uso de tarjetas de crédito también muy bien fíjese qué poderoso tenemos el caso de Tania que está en un rubro que ya son montos pues bastante pues arriba de lo normal pues y quiera así o no por todas las normas políticas que tienen los bancos pues le genera un inconveniente para poder tener esa 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 venta entonces pregunto Tania ahí sí tiene que ser el depósito digamos el 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 cien por ciento si ellos hacían a nombre de el nombre de su empresa y el depósito ya le me imagino que le mandan su su foto verdad de que ya está aplicado y ustedes validan en la banca línea y dicen ok ya está este depósito y no 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 funciona digamos cincuenta cincuenta porque como también ellos le dicen tenemos la confianza que o por políticas no pueden facturar montos parciales pregunto nada más por respecto de que uno va como tecnicano porque yo si tuve con el tema de ya le voy a contar solo respóndame si existe esa posibilidad o no se paga todo porque la factura va a salir a un monto porque ahí son temas más contables si fíjese que si se puede digamos digamos si la moto la moto cuesta dos mil dólares este por ejemplo el banco agrícola ellos aceptan este que hagan depósitos solo de de mil dólares entonces se hacen dos depósitos y lo que hace el cliente es que nos manda la captura del depósito y ya nosotros validamos con contabilidad si ya contabilidad nos dice ya está aplicado el depósito entonces nosotros ya procedemos a facturar la motocicleta y también le anexamos lo que es al cliente en la factura y ya le anexamos también le imprimimos la captura que él nos mandó para que él no tenga desconfianza de eso entonces en una ocasión nos resultó que al cliente le aparecía que había depositado el dinero pero a contabilidad no entonces se nos generó como ustedes me están robando no voy a hacer otro depósito porque cómo va a ser posible eso entonces resultó de que este él se lo había el depósito lo había hecho este a otra cuenta pero no nos quería mandar la captura y yo le decía mándeme la captura para apoyarle porque de lo contrario yo no puedo apoyarle no puedo ayudarle pues o sea es su palabra contra el área legal y el área de contabilidad entonces sí cuando hacen pagos así en línea sí es obligatorio solicitarle la captura de depósito al cliente para validar con contabilidad que está efectivo el pago ok entonces ellos mismos manejan cuenta maneja la parte de tesorería es decir el control de cuentas tanto cuenta libros como cuenta en dinero correcto así es ok ok chévere bueno quería decirles que a mí se me presentó ese problema porque fíjense que nosotros a nivel de municipalidad pues hay semanas que se manejan montos pues muy grandes y por ejemplo una de las primeras cosas que logramos agilizar era el tema de que miren fue complicado pero era el tema de que para que tengan una idea si hacía un depósito del gobierno central de aquella época verdad y decía por ejemplo aquí van 300 mil dólares y eso se tenían que distribuir en varias cuentas porque así está la ley para municipalidades se manejan cuentas por proyectos a lo que quiero llegar era de que eso se tenía que hacer usualmente fíjense bien aunque el gobierno ya tenía la cuenta bolsón ellos mandaban la transfer el ministerio de hacienda directo a la municipalidad y después se distribuía en su cuenta ok porque eso técnicamente y también legalmente así se maneja pero bien lo que quiero puntualizar es que logramos un acuerdo entre el banco obviamente por los comunes de monto en decirle ok cómo lo agilizamos si bien es cierto pues con transferencias pero al principio nos costó primero estructurar verdad porque como una cosa es hacerlo manual y la otra cosa es como hacerlo ya técnico en la plataforma gracias a dios pues logramos hacer ese proceso que se hacía manual que era así miren nosotros teníamos una carta y aquí decía bueno depositó pues el gobierno acá tres mil dólares y aquí van diez mil aquí diez mil no sé qué ok entonces tuvimos que digitalizarlo con la banca con el banco y decirle ok si queremos mantener exclusividad le digo para que lo retomen y pueda hacer que se pueda lograr es decir se hizo una configuración eso lo hizo obviamente los ingenieros del sistema de ellos para lograr agilizar ya no ir con una carta ir hacia la gran cola y que estuviera el cajero ahí de la cuenta tal le mandamos tanto de la cuenta tal luego ya se digitalizó y obviamente ya venían desde un poquito antes de la pandemia y como que la pandemia terminó de que estas compañías pues aceleraran ese proceso para organizarlo de manera digital y obviamente pues contabilidad la gran preocupación es decir cómo justifico contablemente al final pues también se logró un acuerdo para poder que todos fuéramos todos en la cama todos en el suelo ¿verdad? entonces pudiera ser una forma también de pues sí al final mire sería conta o jefe o el cliente o el CEO que también hiciera una alianza estratégica para ver esa parte de cómo se puede manejar esa solución pero le dejo nada más ahí el comentario Tania y que se pueda hacer un trabajo en equipo porque imagínense trasladar así en un día de esos 300 mil a veces a diario me tocaba trasladar 116 mil o 120 mil dólares y sí o sí ¿verdad? ¿por qué? porque nada menos un cheque de un proyecto tenía que pagar 40 mil dólares y imagínense solo ir a perder un día o una mañana porque era cuenta por cuenta de la cuenta colchón empezar a pasar a la cuenta tal a la cuenta tal a la cuenta tal le digo nada más que pudiera ser una opción si puede ser con el banco que le están trabajando ahorita yo al menos con ese que trabajé tampoco voy a decir el nombre si nos ha ido mucho porque si exigimos elegimos si queremos mantener una fidelidad a ustedes pues que tengamos los fondos con ustedes entonces mejoramos o mejoramos y ahí se logra hacer esa parte para poder pues trabajar en equipo puede existir la posibilidad que ustedes también lo pudieran trabajar ahí pero nada más le dejo el comentario Tania ¿le parece? Sí, excelente de hecho este de la gente de Claro de acá de Santa Ana nos compraron una flota de 7 motos y ellos son como muy quisquillosos por obviamente la empresa que es bastante reconocida entonces ellos solo elaboraron el cheque y lo tradicional reservarlo y todo este número de reservación y después ir al banco a hacer la transferencia a la empresa y todo entonces este ahora pues se tomó la iniciativa de que cuando ya son ventas por más de 3 motos digamos así como las alcaldías que nos compran flotas lo que hacemos nosotros ahora es que el contador se comunica con la contadora de dicha empresa y hacen las sesiones con la gente del banco no sé qué hacen pero si es bastante ágil en cuestión de 3 minutos ya me dicen ya me ponen correo Tania ya está todo ya procede a facturar las motos y todo y ya la vamos a dejar entonces este lo que usted dice yo como como que inconscientemente ya ellos lo han tomado como en cuenta para no trazar como el proceso y no hacerlo muy engorroso excelente ok muy bien y de hecho también me tocaba con los pagos de energía pública que eran facturas demasiado grandes y también hice una alianza dice que esa alianza si no tuvo que pasar por papel sino que fue por whatsapp esa fue una idea que se que se me ocurrió porque como repito cuando uno llega a un lugar a veces uno hay cosas que no las ha como o sea es así es así uno dice no porque como ya se hace así uno tiene pena a veces molestar o pena jalar el aire o no sé entonces me pasaba también el caso de con el tema de de pagos porque como lastimosamente no todo se podía o sea si se podían hacer transferencias para tener fondos en las cuentas pero lastimosamente todavía se no sé si ahora todavía se maneja pero el cheque es un documento que por lo menos por mucho tiempo se ha mantenido en las municipalidades como evidencia contable a lo que quiero llegar a través de whatsapp con las servidores de electricidad logramos una estrategia también para por el tema de que por la burocracia que a veces existe en empresas privadas o empresas o las instituciones públicas también ideamos un sistema de de programar hacíamos como una mensajería y empezamos mire tal día va a llegar la persona que está autorizada para llevar los cheques ok y ya desde esos días empezamos a hacer una traza con los números de cheques por lo que usted mencionaba porque no es lo mismo reservar un cheque a reservar 14 17 cheques entonces también a través de whatsapp ideamos la forma de pues mandar ya activos porque ya sabemos que esos fondos esas cuentas ya se iban a o sea ya se les habían transferido los fondos porque era cada proyecto tenía su cuenta entonces también para que tomen en cuenta ustedes verdad los demás que a veces dicen no porque soy chiquito ¿cómo puedo implementar estas estrategias? pues es a través de comunicación es decir hablar con los interesados y poder idear una estrategia de poder minimizar tiempos de espera errores también por el hecho de que a veces errores de comunicación no generan pues imagínense a veces pasaba de que una persona que no sabía de los procesos no le aceptaba al encargado y era ya bien complicado después de estar anulando cheques o estar haciendo otra vez el proceso anular cheques etc entonces por ahí estamos ahora los que están con transacciones con transferencias obviamente pues tomen sus filtros para poder evitar que vaya a haber algún algún problema que un depósito que no haya sido efectuado o incluso que solo le tomen la foto de de la hoja de depósito pero realmente no tiene sello ni hora que lo ha hecho cuando es depósito en ventanilla si es transferencia cerciorese de que también tiene un tiempo para poder este realizarse no es que cabalito ya hizo incluso hay quienes que toman captura y le dicen mire ya está la transferencia pero hay que ver si realmente están los fondos y y y ratificar ok cierro pues con esto nosotros tenemos código de descuento hoy existe la ventaja que con códigos QR o sea una cosa es el código de descuento tradicional sino que ahora tenemos el tema del QR cómo podemos personalizar nosotros para interactuar con las personas y poder hacer todo digital códigos de descuento ¿verdad? los cuales ellos pueden caquear o en su en su defecto las famosas ¿qué? gift card o vales ¿verdad? que nosotros podamos hacer como una estrategia de de poder incrementar la venta de productos y servicios ahí tenemos pues muchos casos de éxito historias de éxito en el sentido de que son los mismos clientes ¿verdad? que al usar nuestros productos y servicios ellos generan también contenido para poder contar la experiencia ¿verdad? en cierta manera pues ¿qué es lo más recomendable? que ustedes no solo a nivel de WhatsApp sino que por ejemplo a nivel de redes sociales ¿cómo también podemos contar historias de éxito? las que me acaba de mencionar imagínense compañera Tania imagínense que uno dice ¿yo cómo puedo conquistar más empresas que adquieran flotas? igual podemos hacer relaciones públicas que yo lo mencionaba en las estrategias de decir ok con el consentimiento obviamente de las marcas hay quienes que son muy como como usted dijo quisquiosos que puede hacer que no quieran compartir decir nosotros preferimos la marca de ustedes ¿verdad? en motocicleta para que nuestros por ejemplo una pizzería ¿verdad? para que nuestros repartidores lleguen a tiempo a tu destino podemos hacer historias de éxito como muchas otras empresas lo logran hacer ¿verdad? no sé si se han fijado hay pastelerías que dicen nosotros solo compramos camiones de tal marca porque logramos entregar o logramos repartir a nuestras sucursales el producto fresco el producto en buen estado etcétera podemos hacer uso también de esa historia de éxito con clientes corporativos con clientes institucionales o clientes particulares ¿algún comentario sobre eso? si estamos utilizando historias de éxito con nuestras clientelas hola 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 son las 22 02 tomamos un poquito de ahorita ¿algún comentario? Gaby al lado hola 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 es de suma importancia trabajar todo tipo de clientes toda cartera de clientes no en mi forma de pensar como comerciante ejecutivo puedo decir no le voy a vender una motocicleta no solo a la alcaldía ni a la policía rural que andan en patrullajes en motocicletas sino que también se la puedo vender al señor que barre las calles porque es una necesidad por su horario por su horario que entran en la madrugada o al señor que hace sus mandaditos en las colonias que en muchas ocasiones lo que sucede es que otras empresas de motocicletas le cierran la posibilidad de poder tener como esa fuente de ingresos se puede decir porque me salió un cliente que me dice mira Tania yo gasto en vehículo casi 40 50 dólares semanales por ir a dejar mandaditos y en la moto le pongo una canasta y diario gasto 4 dólares ¿cuánto es la diferencia? ¿cuánto se está ahorrando? se está ahorrando casi lo de 3 cuotas de una moto y ya vengo yo y trato la manera de apoyarlos en otro caso cuando ya son clientes así que me compran la flota trato la manera de principalmente la actitud que ellos lo que ven si uno llega con su actitud entonces dice no es tanto la gana de vender sino que es más que todo la gana de tratar de transmitir esa energía que uno en ocasiones necesita en base a eso resulta que hay muchas hay muchas empresas también que quieren adquirir el producto a uno pero si uno solo llega y le dice mire si quiere le dejo el catálogo si necesita algo estoy a sus órdenes etcétera etcétera fechas de cumpleaños ya vengo y les llamo o a veces les pongo un mensajito o un correo o un correo a inicio de cada mes o de cada semana para que ellos vean de que uno está como inconscientemente en contacto con ellos y no es solo por el venderles sino que también darles un seguimiento psicológico les digo yo verdad no sé cómo lo podrían tomar excelente por cierto eso lo estábamos platicando verdad creo que estábamos con Instagram mencionábamos el tema de lo que era pues los cumpleaños los aniversarios y que es bien interesante como esos pequeños detalles son significativos verdad por cierto hay una técnica anual que se han fijado cómo impacta el tema de de las agendas obviamente como usted misma lo dice puede hacer que a veces no podamos darle esa agenda a todo el mundo pero de repente podemos decir ok todavía no ha pasado de moda al menos pues el calendario portátil o en su defecto pudiéramos crear nosotros por ejemplo un calendario que es muy bonito es el calendario al estilo salvadoreño donde van fíjense bien ya existe es decir las fechas clave para el salvadoreño ya están de enero a diciembre entonces podemos trabajar en digital aunque sabemos que va a ser efectos publicitarios pero pudiéramos tener un calendario donde va enero las fechas especiales febrero marzo abril y ahí aparecen todas de la mujer del soldado del médico del sastre del bueno ya no mucho que ya casi esa profesión u oficio ya no se ve el tema de zapatería que todavía hay zapateros que le agregan los tacones le pegan la suela etcétera o le cambian de suela pero por ahí vamos se pudiera crear una estrategia de compartir pues fechas especiales a nivel general y personalizar pues un calendario puede ser una forma de recordarnos a nosotros la importancia de agendar y de calendarizar que otros souvenir eso se llama merchandising los que vienen de marketing saben que el merchandising se aplica al local al personal y artículos promocionales que muchos son regalados y en algún determinado momento llegan algunos y le dejo como en el tintero Tania por ejemplo ustedes manejan aparte de la motocicleta entiendo yo que no sé como una estrategia de venta a veces o no sé si para todas las compras incluye un casco certificado verdad o o como lo manejan si por la compra de la motocicleta ya le incluye el cliente el casco certificado que es el que actualmente está solicitando el BMT que ya no es el casco pajarito que decían antes exacto el trámite de placas tarjeta de circulación el kit de herramientas dos años de garantía y cuatro mantenimientos de la con mano de obra para la motocicleta esto no importa si la motocicleta cuesta novecientos noventa y nueve o cuesta cinco mil lo que sea la motocicleta siempre le va a incluir eso al cliente ok y no tienen alianzas estratégicas con pregunto yo nada más porque hay tiendas que solo se encargan moto y casco y tal vez algún mantenimiento preventivo correctivo no sé lo que nosotros lo que nosotros le hacemos es este más que todo la mano de obra que es gratis que normalmente el mantenimiento completo por el primero digamos que anden los 500 kilómetros corridos le cuesta al cliente normalmente casi 25 dólares y él se lo cobramos en 12 dólares en base a ello también lo 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 tomamos como alianza con las marcas de aceite por ejemplo el que más suena en el mercado es el motul el valvolin y entre otros que son y el voyage entonces nosotros recomendamos siempre el voyage porque le equivale a 7000 kilómetros entonces este por ejemplo el motul porque ya ya es la viscosidad ya ha bajado su calidad entonces se lo recomendamos pero ya va a ser bajo su propia responsabilidad es todo más que todo venderle en base a sinceridad al cliente claro claro ok si cerraría con esto es decir podemos también fíjense bien yo les mencionaba relaciones públicas trade marketing porque a veces podemos hacer alianzas estratégicas en el sentido de que la moto obviamente lleva su mantenimiento pero también el motociclista lleva lo que es este el tema de sus accesores no todos invierten pero obviamente los que son bikers prácticamente invierten en que prendas adecuadas para un motociclista y lo que quizás muchos no no a veces invierten pues en protección y son necesarias pero por ahí vamos entonces ustedes directamente eso de accesorios no lo no lo manejan sino que es es ya sería otra marca si lo manejamos pero no como de acuerdo a la a las a las promociones no pueden haber dos promociones en el mismo mes entonces lo que hacemos es de que eso lo hago yo como vendedora para amarrar al cliente es que yo compro la docena de guantes para el mes y ese ese par de guantes yo se lo agregó al cliente para que no se quemen las muñecas no se quemen las manos o en ocasiones lo que hago es este comprar dos chaquetas que esas me las andan dando a mí como precio de empleado en 25 dólares pero ya vengo yo y lo que hago yo si la moto cuesta mil dólares lo que hago es que le sumo los mil cien y ahí siempre saco siempre gano lo saco lo que es este lo que he invertido en las chaquetas pero ya si como los guantes no lo hago porque el par de guantes al menos a mí me lo dejan en 4 dólares y al público se lo dan en 12 dólares el par de guantes entonces como que ya algún par de guantes ah pues el par de guantes yo sé que me lo van a dar porque no me ando soleando no en todo entonces ya lo miran como un plus aparte de todas las regalías que ya de por ley lleva la motocicleta excelente muy bien hemos cerrado pues de lujo con esos tips que nos ha compartido la compañera y que lo podemos retomar para el tema de de negocios los que están en comida que hoy están pues tazas sublimadas tazas mágicas jarras para el tema de educación tenemos lo que son pues acá tengo no voy a mostrar luego acá pero aquí tengo esta agenda me la dieron en un en un este seminario un congreso lapiceros es puro merchandising repito merchandising es en un evento como usted lo menciona en este caso sería una compra ofrecemos algo extra con con un valor pues significativo ¿verdad? podamos incluirlo nosotros en educación por ejemplo el compañero de transporte ese merchandising es bastante efectivo por ejemplo imagínese hoy se pueden hacer gorras sublimadas donde puede ir como dice la compañera ¿verdad? ir cotizar ¿verdad? y es cierto va dentro de un servicio premium uno dice ok aquí le entrego una gorra sublimada y ahí dice transporte sofía ¿verdad? o alguien en comedor por ejemplo puede tener tazas puede incluso no sé si ustedes se han fijado hoy con la sublimación aplica para varios productos imagínense Marvin que está en gastronomía Marvin Alejandro creo que se perdió la conexión hoy están los toppers imagínense una persona que come en oficina y se queda a comer ahí pues le puede decir mire hoy para este mes le vamos a mandar un topper para que se pueda consumir nuestro plato y ahí téngalo yo se lo mando o en bandejitas pues personalizadas que lleven mi logo porque el merchandising es hacer marketing a través de mis productos y servicios que ya están ahí por ejemplo las marcas de pollo empanizado ahí van en los cubiertos va su cartoncito con la marca los platos están etiquetados los servilleteros que hoy ya casi no se usa salero el azúcar que se utiliza para el cafecito muchas veces lleva el logo entonces merchandising es bien importante que también lo ocupemos como una estrategia de promoción así que tanto a nivel digital como la vieja escuela podemos seguir utilizando o una playera no digamos en semana tanta para los que adquirieron una mudanza X tener una playera o una gorra bolígrafos así etc nos vamos a quedar por acá porque ya llegamos a las 22.14 tenemos varios tips para esta noche y nos vemos hasta el día lunes les deseo muchas bendiciones y gracias por su asistencia gracias Tania Paula Nancy Irma Gabriela Jaime Cristi Giovanni Eduardo y Alex les deseo un feliz descanso que tengan feliz noche buenas noches buenas noches saludos bendiciones feliz noche que descansen feliz fin de semana gracias 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 gracias